Hola, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Hoy te enseño dos puntadas súper fáciles para esta clase de flores. Vamos a fijar aquí en la parte central nuestro hilo. Empezamos con una sola hebra entrando de arriba hacia abajo, regreso lo más junto posible. Y ahora voy a enhebrar la otra punta. Ya estando las dos hebras, pues vamos a comenzar a poner nuestras líneas. Pondremos nuestras líneas desde este punto hacia afuera. Aquí vamos a ponerla hasta acá. De hecho vamos a modificar el acabado de nuestra flor. Y esta puntada la podrás usar en flores de sol. Nota que dejé un pequeño espacio donde cabría una línea más de hilo. Aquí abajo todas van juntas, arriba llevan un pequeño espacio. Si quieres lo puedes dejar levemente más grande, unos 3 milímetros, no hay ningún problema. Yo por el tamaño de mi florecita lo voy a dejar así. Nota que aquí en la parte donde no hay dibujo, también estoy poniendo líneas. Pero estas líneas van más hacia adentro. Estoy como manejando una pequeña curvita ahí. Y ya donde hay pétalos, bueno, voy a ir poniendo mis líneas levemente afuera del contorno dibujado. De esta forma lo iremos poniendo. Es una puntada muy rapidita, queda muy bonita. Eso sí, solo te la recomiendo para diseños pequeños, no muy grandes. Vamos a continuar así, hasta que demos toda la vuelta. Entonces, por eso abajo tienen que ir lo más juntito posible todas las hebras. Y solo arriba van levemente espaciadas. Así. Y bueno, ya que tenemos así la flor, con este mismo hilo vamos a trabajar aquí en las partes altas es donde vamos a hacer nuestra puntada, por decirlo así. Entonces yo meto mi aguja por abajo de un tanto de hilo, en este caso son como lo de 6 líneas, pueden ser 7, pueden ser las que abarquen donde está el pétalo abajo dibujado. Metí mi hilo al final de donde queda el ojalito y ahora estoy fijando. Nuevamente me voy a orientar ahí en la parte alta. Otra forma de orientarte es donde está la base del pétalo abajo, ahí sales, ahí fijas. Decía, lo puedes hacer cada 6 hebras, aquí me está dando así cada 6, o puede ser al tanteo. De hecho, voy a trabajarlas más al tanteo, ¿nota? Ahí salimos donde está el pétalo dibujado abajo. Pasamos por abajo de un tanto de hilo y fijamos, aquí ya no lo estoy haciendo cada 6, aquí tomé un buen para que se tape bien el pétalo que está abajo dibujado, que es un poquito más ancho. Nuevamente, vamos a valernos del dibujo, salimos ahí y repetimos el mismo paso. Vamos sujetando secciones de hilo a la tela. Eso es todo en realidad, es una puntadita, te decía, muy fácil. Ya si tú quieres que quede bien delineada, bien peinadita, bueno, cuando pongas la base vas poniendo todas las hebras juntitas y bien alineaditas. Yo en este caso quiero una flor un tanto crespa en los pétalos, entonces por eso van así a diferentes niveles. Fijamos. Y pues así vamos a continuar hasta dar toda la vuelta. Ahora para bordar el centro con doble hebra, envuelvo la punta de mi aguja, fijo un lado de la tela de donde está mi hilo y suelto ya hasta el final. Así vamos a hacer nudo francés. Nuevamente, vamos a salir aquí, envolvemos, picamos en la tela a un lado y soltamos hasta el final. Y eso es todo lo que vamos a hacer para hacer el centro de nuestra flor. Envolvemos y picamos a un lado. Recuerda que es a un lado, porque si fijas ahí mismo se va el nudito del otro lado. Y el hilo se suelta hasta el final, eso permite que no se deforme el nudito. Y bueno pues, ya vamos a ver cómo se ve terminada esta flor. Le ponemos otro nudito más para que quede bien relleno el centro. Ahí está, así es como nos queda esta flor facilita y muy bonita. Para la segunda flor, aquí ya tengo avanzados los pétalos. Es también una puntada muy fácil. Yo lo estoy haciendo desde la punta de la hoja. Nota, pongo ahí una línea. Me voy a la base del pétalo. Y pues, voy a ir pasando por abajo de esa línea. Vamos a cerrar ahí junto. Y seguiremos el dibujo del pétalo. Pero, aunque lo vamos siguiendo, vamos cerrando levemente afuera. Esto para que quede un poco más grande. Y también para que tapemos la línea y no necesitemos hacer contorno. Así vamos pasando de un lado a otro. Y cerrando nuestra puntada. Pasamos por abajo. Y cerramos. Y pues, eso es todo para hacer esa puntadita. Está muy fácil. Recomendada para pétalos y hojas así pequeñitos. Y pues, ahora el centro. Al igual que en la otra florecita hicimos nudo francés. Aquí también la vamos a hacer. Envolvemos la punta de la aguja. Fijamos en la tela. Soltamos el hilo al final. Y eso es todo. Ahorita les muestro cómo se ven acabadas. Y pues bien, así quedó esta florecita. Así quedó también la flora anaranjada. Y toda la labor. Estas puntadas ya están en el canal disponibles. Las de las rosas, el jarrón, todas las hojas. Si tú quieres alguna de ellas, pídela en comentarios y te comparto el link para que puedas aprender a hacer estas puntadas. También te invito a que te suscribas al canal Arañita Borradora Isaac. Le des me gusta a los videos y compartas en tus redes sociales. Y si quieres más puntadas de bordado, visítame en mis siguientes canales. Canal secundario, los bordados de arañita bordadora. En mi canal terciario, bordando, puntadas, bordados y servilletas. Y por último, en bordados de fantasía, paso a paso. Ahí encuentras más puntadas fáciles y sencillas para bordar hojas, flores, macetas, animalitos, frutas. Cualquier diseño de bordado. Y bueno, mi especialidad son los pavos reales. Te comparto en la caja de descripción una lista de reproducción de esos bordados que tanto me gusta hacer. Espero a ti también te gusten. Y bueno, pues eso es todo. Me dio gusto saludarles. Cuídense mucho. Nos vemos en el próximo video.